¿Qué tal? Soy Joyce y esto es La Matraca TV. Hoy vamos a conocer los cuerpos celestes, cuál es la vida de las estrellas y muchas cosas más acerca de estos bonitos astros. Así que permanece con nosotros en La Matraca. Y el día de hoy se encuentra con nosotros dos pequeñas que nos visitan aquí en La Matraca TV. Tenemos de este lado a Nadia. ¿Cómo estás, Nadia? Bien. Y la acompaña Tania. Manda saludos a la cámara. Ya saludó muy a su estilo. Oye, Nadia, ¿qué edad tienes? Ocho. ¿Y en qué primaria vas? Voy en el Centro Educativo Estonatio. ¿Y cuál es la materia que más te gusta al momento de estudiar en tu escuela? Me gusta el inglés y las matemáticas. O sea que eres buena en inglés. ¡Qué padre! Y en matemáticas también. ¿Llevas buenas calificaciones? Sí, a veces me saco 9 o 10. ¡Excelente! Y dentro de tus materias, ¿te han platicado un poco acerca de las estrellas? Sí. ¿Sí? ¿Te has puesto algún día a detenerte cuando es de noche y voltear al cielo a ver las estrellas? Sí. ¿Cómo las percibes? ¿Cómo las ves? Platícame. Las veo muy brillantes y que parecen como un circulito. Y brillantes, muy brillantes. De repente las vemos incluso hasta de colores, ¿verdad? ¿Qué colores has visto en las estrellas? Pues creo que solo he visto las blancas. ¿Las blancas? Yo he visto algunas así como que parpadean de color rojo, otras como de color entre verde o azul y demás. Además, aparte de las estrellas, ¿te gusta el sol, el maravilloso sol? Sí. ¿Sí? Y has tomado baños de sol, que es muy recomendable, por cierto, para todas las personas. Incluso hasta los bebés también es bueno su dosis de sol. ¿Te gusta? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Te gustan más las estrellas? ¿Qué es lo que sabes de ellas? Lo que sé es que las estrellas tienen su luz propia y el sol también es una estrella que también tiene su luz propia. ¿Y te gustan? Sí. ¿Y usas accesorios o cosas que tengan que ver con las estrellas? Creo que no. ¿No? Hay algunas personas que les gusta mucho, por ejemplo, traer aretes o algunos colgijes y demás, ¿verdad? Eh, yo tengo unas aretes de estrellita. ¿Sí? Ay, qué lindas. Tengo una adivinanza para ti. ¿Estás lista? Sí. Dice así. Siempre quietas, siempre inquietas, dormidas de día y de noche despiertas. ¿Qué es? Las estrellas. Las estrellas. Muy bien. Tengo otra adivinanza para ti. Espero que está tan bien. La razón es muy, pero muy bien. Lista. Dice así. Dicen que soy rey y no tengo reino. Dicen que ando y no me meneo. Dicen que soy rubio y no tengo pelo. Arreglo relojes sin ser relojero. ¿Qué es? ¿El sol? El sol. El maravilloso sol. Muy bien. Muchas felicidades por responder correctamente estas adivinanzas. Pero además tengo un sabías qué. De repente vemos como espectáculos maravillosos en cuanto a las estrellas y los astros y demás. Y la lluvia de estrellas. ¿Alguna vez has visto la lluvia de estrellas? No. Yo tengo un dato. Las partículas que provocan la lluvia de estrellas son aproximadamente como un grano de arroz. O sea, son muy, muy pequeñitas. Y el fenómeno que observamos se debe a la velocidad a la que entran a la atmósfera terrestre. Fíjate, esto es a toda velocidad. Más de 200 mil kilómetros por hora. Y para darnos una idea, serían unos 60 kilómetros por segundo. O sea, que a toda velocidad caen. Y pues son unas partículas muy pequeñas como un grano de arroz. ¿Tú sabías esto? No. Te recomiendo que veas en algún momento algunas fotos o tal vez algún video donde aprecies la lluvia de estrellas. Son muy bonitos. Es un espectáculo natural precioso. Por eso es que siempre debemos de cuidar la naturaleza y nuestro planeta para conservarlo así de lindo. ¿Tú qué haces para cuidar el planeta? Yo cuando me cepillo los dientes uso un vasito y ahí uso el agua que necesito para no gastar tanta agua. Excelente. Ahorrar agua es fundamental en estos tiempos porque dicen que pronto se va a acabar. Ojalá que no. Y si todos actuamos como tú, vamos a cuidar muy bien nuestro planeta. ¿Qué otra cosa haces para cuidarlo? Un día con mi papá que estaba en la universidad, vi una basura pero estaba ahí tirado. Así que le dije a mi papá, voy a tirarlo al baño de las niñas. Y lo agarré y lo tiré al bote de la basura. Y esa es una muy buena acción. Si esas acciones las realizamos día con día, vamos a conservar nuestro planeta. Y el consejo que le damos a todos los niños, Nadia, a todos los niños que nos están viendo, que si ves alguna basura en tu escuela, colócala en el lugar correcto que es en el bote. O bien, si vas por la calle y ves que alguien tira basura, pues ve y recógelo o hazle saber que está haciendo mal. Además de eso, podemos cuidar más nuestro planeta y seguir viendo las bonitas estrellas. Como por ejemplo, hay que darle una segunda oportunidad a las cosas. Por ejemplo, la ropa. Si ya no nos queda una playera o si ya no nos queda un pantalón, lo podemos donar o lo podemos hacer que otra persona la utilice. Y así nuestro planeta va a estar un poco más seguro con estas acciones que todos los días vayamos haciendo. Yo, por ejemplo, veo que los niños reutilizan algunos botes. Tal vez botes de yogur, botes o latas de algunos jugos, donde ahí lo que hacen es que lo utilizan como portalápices o simplemente como una lapicera. O bien, pueden hacer plantitas, pueden depositarlas ahí o a lo mejor nos puede servir para guardar alguna cosa de la escuela. Por ejemplo, puede ser como los sacapuntas, las gomas o plumones, qué sé yo. Y para que nuestro planeta dure mucho tiempo y podamos disfrutar del sol y de las estrellas, hay que cuidarlo. Ok. Vamos a conocer la vida de las estrellas. Los cuerpos celestes. Las estrellas son cuerpos celestes que representan enormes motores de energía cósmica y que producen calor, luz y radiaciones, como rayos ultravioletas y rayos X. Se forman de la condensación del hidrógeno y del polvo cósmico y son capaces de irradiar luz propia a través de reacciones de fusión nuclear. Las estrellas viven miles de millones de años y, en general, cuanto mayor tamaño tienen, están más cerca de su extinción. El ciclo de vida de una estrella se puede resumir de la siguiente manera. Estrella nueva. Después de millones de años de que la nube de gas se tornó lo suficientemente grande y comienza a contraerse, comienza la fusión nuclear en la que el hidrógeno se convierte en helio. La contracción se detiene y surge la estrella. Gigante roja. Es la etapa en que la estrella adquiere mayor tamaño y comienza a consumir su combustible. Se desencadena un lento proceso en el que se contrae, se genera mucho calor, especialmente en el núcleo de la estrella, y al quemar el último combustible disponible, la estrella se extingue. Nebulosa planetaria. Es la etapa en que la estrella extinta comienza a desprender capas porque no puede contenerlas más. El centro de la estrella se convierte en una enana blanca, estrella extremadamente densa, y una vez que consumió toda su energía, deja de brillar y pasa a ser una enana negra. Supernova. Cuando la instancia de nebulosa planetaria ocurre con estrellas de un tamaño muy grande, por ejemplo, 40 veces mayores que el Sol, recibe el nombre de supernova. La etapa de desprendimiento de capas de la estrella se denomina estrella neutrónica. Cuando la estrella deja de brillar, puede llegar a convertirse en un agujero negro. A pesar de que todas emiten distintos tipos de luz y de calor, apenas un pequeño porcentaje pueden ser captadas por el ojo humano, incluso con la ayuda de un telescopio. Alrededor de muchas de ellas también giran, como ocurre en nuestro sistema solar, astros opacos como planetas, meteoritos o cometas enganchados en su enorme gravedad. Nadia, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta jugar a los bebés o a las Barbies. ¿Cuál es tu juguete favorito aparte de los bebés y las Barbies? Los Playmobil. Ok. Y dime cuál es la actividad que realizas con tu familia. Tal vez algún juego favorito. Las Trice. El juego de las Trice está muy bien porque así nos activamos físicamente y eso implica que estemos más atentos, más listos, porque así podemos oxigenar nuestra cabeza, nuestro cerebro y ser más inteligentes. Es por eso que en los juegos siempre también hay que añadir la activación física. Y Nadia tiene un dato muy interesante acerca de la luna. Adelante, Nadia. El dato es que la luna no tiene luz propia. Y cuando se oculta el sol, se va atrás de la luna y da el brillo a la luna. Y eso hace que brille la luna blanca. Muchas gracias por este dato tan interesante. Y gracias por participar con nosotros aquí en La Matraca, Nadia y Tania, que hoy te acompañó, ¿verdad? Muy bien, Nadia. ¿Quieres enviar algún saludo? Le quiero mandar saludos a mi amiguita Sofi, que hoy la acabo de conocer. Digo, la volví a ver en mi escuela porque desde que entramos a vacaciones no la he visto y la extrañaba. Y también quiero mandar saludos a Tania y a María José, que también son mis mejores amigas. Y también a todas las niñas en mi salón porque todas son mis amigas. Hasta la próxima y te esperamos de nueva cuenta algún día aquí en La Matraca TV. Adiós. Gracias. Hola, amiguitos. Me llamo Crista Daniela. Tengo 11 años. Me gusta dibujar especialmente a los animales. Hola, yo me llamo Mía. Me gustan las estrellas y me gusta jugar. Qué bueno que hables de ese tema porque hoy hablaremos de las estrellas. Las estrellas son cuerpos celestes gigantes compuestos principalmente por hidrógeno y helio que producen luz y calor. A mí me encantan las estrellas. Los invito a que vean las estrellas por la noche. Ah, y un dato interesante. Nuestro Sol es una estrella gigante de nuestro planeta Tierra que nos da luz y calor. Les envío saludos a mi familia, a mis amigos y a mis maestros. Bye. Los meteoros son cuerpos celestes luminosos que se forman cuando los meteoroides, cuerpos sólidos provenientes del espacio, ingresan a la atmósfera terrestre y por efecto de la fricción se queman al atravesar las capas atmosféricas altas, desintegrándose antes de alcanzar la superficie del planeta. Los meteoros se desplazan a gran velocidad y dejan una estela a veces persistente. Por eso suelen ser llamados estrellas fugaces, pero no deben ser confundidos con estrellas. Se diferencian de los cometas porque estos no penetran en la atmósfera terrestre, mientras que los meteoros sí lo hacen. Según la terminología actual, se distinguen de la siguiente manera. Meteoroide. Son partículas de polvo y hielo que dejan los cometas a su paso o provenientes de restos durante la formación del sistema solar. Meteoro. Son fenómenos luminosos conformados por meteoroides que logran atravesar la atmósfera terrestre y que se desintegran antes de impactar con la superficie. Meteorito. Son los meteoroides que atraviesan la atmósfera terrestre, pero que alcanzan la superficie del planeta porque su gran tamaño no permite que el paso de las capas atmosféricas lo desintegren por completo. Gracias al señor Bigotes por contarnos todo esto sobre las estrellas y de verdad que él es muy sabio, por eso ustedes también estudien y lean bastante. Y ahora tengo de este lado a Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Bien. Qué gusto tenerte por acá. Tengo una adivinanza para ti y además tengo una curiosidad muy importante e interesante acerca de las estrellas. Jimena, cuando tú ves al cielo, en la noche y ves a las estrellas, ¿las ves de algún color? A veces las veo como rojitas. Rojitas, muy bien. Yo comentaba anteriormente que las veía como entre verdes o azules, pero déjame te cuento este dato interesante de las estrellas. Y es que depende mucho de su temperatura el color. ¿Tú lo sabías? ¿Sí? Y yo tengo un dato interesante para ti, Jimena. Fíjate bien, el color de las estrellas depende de su edad y de su temperatura. Por ejemplo, si son verdes o azules, son estrellas nuevas, muy jóvenes, y su temperatura es muy alta. Y en cambio, si la estrella es de color rojo o la vemos así parpadeando entre rojo, naranja y demás, son las más viejas y son las que son más frías. ¿Tú sabías eso? No. Pues hoy aprendimos algo nuevo aquí en La Matraca TV. ¿A ti te gustan las estrellas? ¿Qué sabes de ellas? Ven y compártelo con nosotros y que también compartan este programa para todos los niños, porque nos pueden ver en todo el mundo, ¿eh? A lo mejor nos pueden ver hasta en otro planeta, puede ser. Los aliens. Los aliens, ¿verdad? ¡Ay! Imagínate que nos vean los aliens. Y puede ser que ellos sean expertos en estrellas y demás. ¿Sí? Ok. ¿Y en tu escuela te han enseñado algo sobre las estrellas o sobre los astros, los planetas? No. Ok. ¿Y tienes un dato también como nosotros? ¿Te hemos dado algunos? Que la luna tiene luz natural. Luz natural, exacto. Y cuando vamos de noche por el campo o en un parque, la vemos muy brillante y nos ayuda, ¿verdad? Una vez cuando íbamos mi papá y mi mamá y mi hermano en el coche vimos la luna que estaba así como rojita. Sí, ¿verdad? De repente hay espectáculos muy bellos en cuanto a la luna. De repente la vemos muy grande, de repente muy pequeña y muy brillante, pero eso depende de la temporada y de la estación en la que estemos. Y es bueno tomarles fotografías o a lo mejor hasta pedirle cosas mágicas a la luna y a las estrellas, ¿verdad? Sí. ¿Sabías que el Sol es mucho más grande que cualquier planeta? Si pusiéramos a todos los planetas dentro del Sol cabrían perfectamente y hasta sobraría un montón de espacio. Nuestro planeta Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Aunque Mercurio es el planeta más cercano al Sol, Venus es el planeta más caliente del Sistema Solar. El cinturón de asteroides tiene más de 90.000 asteroides. El planeta más grande del Sistema Solar es Júpiter. Hace tiempo se consideraba que Plutón era un planeta, pero es tan pequeño que los científicos decidieron que debería ser un planeta enano, por lo que desde el año 2006 se considera que son ocho planetas y no nueve en nuestro Sistema Solar. El primer planeta en ser observado con ayuda de un telescopio fue Urano. Todos los días, muchos asteroides se dirigen a la Tierra, pero no suelen caer al suelo porque se desintegran antes al ingresar a la atmósfera terrestre. Uno de los cráteres más grandes de meteoritos está en Arizona, Estados Unidos. Cayó hace unos 50.000 años y todavía es perfectamente visible. Y muchos científicos creen que hace 65 millones de años, un meteorito que se impactó contra la Tierra ocasionó la extinción de los dinosaurios. Y cuéntanos, Jimena, ¿qué te gusta hacer? A veces en la noche me gusta, con mi hermano, jugar afuera y después de un ratito ver las estrellas. Muy bien. ¿Y a qué te gusta jugar? Fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Muy bien. ¿Y cuál es tu juguete favorito? Una Barbie que tengo. ¿Y cómo se llama? Yo cuando era pequeña le ponía nombre a mis muñecas. ¿Tiene nombre? No. ¿No? Bueno, esa va a ser tu tarea, ponerle un nombre. ¿Va? ¿Sí? Ok. Ya más o menos ve imaginando. ¿Te gustan los juegos de mesa? Sí. Por ejemplo, la lotería, o a lo mejor el turista, el maratón, el dominó. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es el que te gusta? A mí me gusta ajedrez. ¿Te gusta el ajedrez? Ok. ¿Y eres buena en ajedrez? Más o menos. Dicen que los niños que juegan ajedrez son muy inteligentes. Es que mi hermano siempre me gana. ¿Sí? Pues ponte las pilas y practica mucho para que en la próxima partida tú le ganes. ¿Va? Muy bien. Además, fíjate bien, Jimena. La estrella más brillante que ves no es una estrella, sino que es un planeta. Y es el planeta Venus. ¿Tú lo sabías? No. Bueno, ya aprendimos otro dato más aquí en la matraca. Y tengo una adivinanza para ti. Lista. Concéntrate. Dice así. Si pones tu ojo en esto, te puede ayudar a ver de lejos. Te ayuda a ver planetas, la luna o incluso una estrella. ¿Qué es? Telescopio. ¡El telescopio! ¡Muy bien! ¡Excelente! Tú sí sabes, sí sabes muy bien. Es que mi papá como antes estaba en el... Trabajaba en algo. Creo que era como un museo o algo así. Ajá. Y entonces sabe de las estrellas y siempre tiene un telescopio. ¿Y tú has visto a través del telescopio? Una vez vimos la luna. Cuéntanos, para los niños que no la han visto. Se ve blanquita y también brilla. Y como tiene algunos lugares como negritos. Oye, ¿y se ve como la leyenda del conejo? ¿Se ve el conejito pintado? Sí. ¿De cerca? Bueno, ¿a través del telescopio? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. ¡Guau! ¿Alguien se sabe la leyenda del conejo? Ojalá que alguien nos lo comparta y participe con nosotros aquí en La Matraca. Es una leyenda muy, muy, muy interesante acerca del conejo en la luna. ¿Cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿Cuál planeta tiene anillos? ¿Cuál es el planeta más caliente? ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? Jimena, ¿quieres enviar saludos a alguien en especial? Sí. ¿A quién va tu saludo? A mis tías que casi acaban de regresar de Cancún. A mis amigas de la escuela. A mi maestra, Pati. Y a mi mamá y a mis papás. Y a mi hermano. Oye, ¿cómo se llaman tus papás? Mi mamá se llama Madera y mi papá se llama Pepe. ¿Y tu maestra? Pati. Le mandamos saludos a tu maestra y a tus papás. Y hoy aprendimos acerca de las estrellas. Ya tienes un dato para compartirle a tus amigos y a tus compañeros. Y qué bueno que papá tiene un telescopio. Date a la tarea de ver más estrellas. Y ojalá que se alcance a ver alguno que otro planeta. ¿Sí? Gracias, Jimena, por participar con nosotros aquí en La Matraca TV. ¿Quieres darle un consejo a todos los niños que te están viendo? Sí. ¿Cuál es? Adelante. Que escuchen a La Matraca porque es muy divertida. ¡Uh! ¡Sí! Muy bien. Y si tú tienes oportunidad de tener el telescopio, échale un vistazo de vez en cuando. Ve a la luna, las estrellas y a ver qué otro descubrimiento puedes realizar con el telescopio. ¿Sale? Sí. Muchísimas gracias, Jimena. Y esperemos que próximamente estés con nosotros aquí en La Matraca TV. Gracias. Y tú en casa, date la tarea de algún día detenerte, ver al cielo y mirar las estrellas. Y si tienes telescopio o algún día en la escuela o en algún museo te lo prestan, hazlo. De verdad que te va a encantar. Y si te gusta todo esto de la astronomía, las estrellas y los planetas, investiga con papi y mami. O tal vez puedes preguntar a tu maestra o a tu maestro. Esto fue La Matraca TV. Soy Joy Sánchez. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!